Por tu amor Cuando necesito yo amarte Sin tu amor no soy nada En un barco que No vengo con un rumbo pico En un lugar En un lugar En un lugar que estoy En un hierro y sin tener amigas En un barco en el canal Yeah Sin tu amor En un lugar Y en un lugar No vengo con un rumbo No vengo con un rumbo No vengo con un rumbo En un lugar Si no vengo con un rumbo Si no vengo con un는지 Si no vengo con un rumbo No vengo con un rumbo Síngame Que yo sabré Tu amare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!